Estás viendo las superestrellas en la lucha libre, en ruta del super evento, septiembre negro. Continuamos con más de superestrellas, WWC edición sábado, el alma perdida, Sig Saban, quien tiene un gran combate esta noche en la Pepín Cestero, en Bayamón, uniéndose aquí a West Briscoe, parte de esa gran dinastía, ese apellido extraordinario, parte del Salón de la Fama de la Lucha Libre Mundial, enfrentándose a la artillería pesada de Tónder y Laini. ¡Uh, peligroso! El cualidad de los tipos, podrán terminar en trayectoria, luchar de este señor que es, segunda generación, lo que sea, Briscoe, pero nada, se está mirando a tocar un señor, como decía al principio, están imparables, han perdido su máscara de una manera sucia y asquerosa, no, 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 no. Están furiosos y molestos y van a ser lo peor. De que estén furiosos y molestos, eso sí te lo acepto, pero de que perdieron, así, de la forma en que tú lo expresas, eso, el que estuvo en aniversario lo sabe, Luis, ahora sí que no, no podemos mentir, no, por eso te lo digo, porque yo lo vi. Las miles de personas que están ahí lo vieron, pero tú lo viste. Ah, bueno, eso es lo que tú dices, yo no voy a discutir contigo, lo importante es que la artillería pesada, Tónder y Laini, esta noche en la Pepín Cestero, oiga, me van a ciegas, ¿sabes por qué? Porque se van a enfrentar a una pareja enviada por Carlito Caribeán, ¿cuál será? Ah, será su primo que es su hermano y su primo que es épico. ¿Tú crees que eso le va a afectar? Psicológicamente ellos hablando. ¿Tú crees? No le afectó la pelea de su máscara, como ya te lo inventaron, asquerosamente se la robaron. No le afectó psicológicamente, eso le va a afectar. Que vengan los que vengan, puede venir eso que tú dijiste. Se aproxima septiembre negro, y fuimos testigos en la pasada edición de lo que ocurrió en San Germán. De la forma y manera en la que ellos atacaron a Rey González, Mr. Rating, a Carlitos Caribeán Cool. Y yo sé que eso, ni a Rey González, ni a Carlitos, eso lo han olvidado. Así que pendiente. Le dieron una paliza, nada más con testigos, sobre Tónder y Laini. Eso es lo que tienen que decir la gente, les digo tranquilo. Bueno, ¿qué irá a acontecer esta noche, señores? Porque Cris Angel, una vez más, expone su invicto, enfrentándose al león de Ponciapolo, y atacando también a Laini a la zapata, pero se descuidó, se descuidó. Tremendo el lazo que había aplicado de parte de Tom, del tipo que hace caer la luna a este abrisco. Hay que recordar que en ese encuentro, el luchador que intervenga será suspendido. Como dije anteriormente, no hay necesidad de eso. Un tramboyín de parte de... Y siquiera oportunidad por el campeonato universal, tiene que ganar limpiamente. Pero es que ya le ganó, Will Urbina, por Dios, ya le ganó. Todo el mundo lo vio. El que se lo perdió al principio del programa, pendiente a lo que está pasando. Porque de verdad que eso no es victoria. Eso no es victoria. Eso no es justicia. A patada limpia, Tónder ante Wes Brisco aquí. Oiga, y agradeciendo a los fanáticos que se dieron cita tanto en Yabucoa el pasado viernes como en Guaynabo este pasado sábado. Exactamente, y es que no fue, que se fastidie con Jota. Oye, pero... Que se fastidie con Jota, que no fue, que no fue. ¿Qué pasa, Jota? Invítalos esta noche a Bayamón. Que Bayamón. En ruta septiembre negro. Que Bayamón, porque hay mucha situación hoy. ¿Quién se les aparece? El conteo, una, dos, dos segundos solamente. Cuidado, oiga, pero ¿qué ocurre? ¿Por qué se meten con Six Saban también? Dos con uno, la piñita, la piñita. Eso es que sí ha gustado el equipo. Y mira cómo lo juegan con la poca mente, el poco senso que tiene Six Saban. Mira cómo lo juegan con él. Y están haciendo lo que viene sobre el cuadrilátero. Muy buena combinación de parte de Tondil y Line. El campeonato mundial en parejas en juego. Y hay que ver lo que ocurre, señores. Porque el diabólico y el hombre bestia Angel. Por vez primera exponen ese título. Y puede que lo pierdan. Hacemos una pausa y nadie se retire. Soy el coronel de Santo Domingo. Y muy, muy pronto voy a hacer historia en esta apetosa isla. Más adelante lo que está pasando en W.W.C. En ruta el superevento, septiembre negro. W.W.C. presenta esta noche a las ocho y treinta en la cancha Pepín Certero de Bayamón. En revancha y el luchador que intervenga será suspendido. Y Academy Grisencho se enfrenta al León Apolo. En un reto especial, las tigueras pesadas Thunder y Lightning se enfrentan a una pareja enviada por Carlito Keremian Kool. El alma perdida Sixth Ben se enfrenta al The Batman Out of the Divine. Reto especial, el rebelde Chris Joel se enfrenta a The Precious One Gilbert. W.W.C. se enfrenta al Rompecorazones Romeo. Por el campeonato mundial en parejas de Patriot se enfrentan al príncipe de las tinieblas el diabólico y al hombre bestia Angel. En otra revancha, la promesa J.B. se vida clemente y mucho, pero mucho más recuerda. La acción 100% garantizada se presenta esta noche a las ocho y treinta en la cancha Pepín Certero de Bayamón. Entradas en direct, diez dólares. Mientras de once años, cinco dólares. Dale like a W.W.C. página oficial en Facebook y síguenos en W.W.C. Pair en Twitter. Te invitan.